Sí, somos conscientes de la dificultad, ya lo vimos en la jornada que tuvimos de liga, pero bueno, tenemos la máxima ilusión, estamos a dos pasos de una final y yo creo que puede ser algo histórico, entonces nos gustaría poder dar la sorpresa. Bueno, la ilusión solo por sí sola, pero la ilusión con convencimiento, estamos convencidos de que se puede, al final en el fútbol no siempre gana el favorito, nosotros tenemos ambición, tenemos ilusión y estamos con ganas y vamos a intentar hacer un partido perfecto y así sí que se puede ganar al Barça. Bueno, son unas semifinales de Copa, es un paso de cara a una final que yo creo que la mayoría de jugadores de nuestra plantilla no ha podido disputar nunca, entonces es un partido especial y tenemos, como he dicho antes, mucha ilusión y mucha ambición y ganas de poder hacer algo histórico también para el club. Bueno, perder nunca se firma, hay que salir a ganar, hay que salir a hacer las cosas bien, luego si al acabar el partido se diera, pues no creo que sea un mal resultado para afrontar el partido de vuelta en el Madrigal, pero así antes de empezar un partido no puedes firmar perder, sería una mentalidad equivocada. Bueno, yo creo que Messi, Neymar, Iniesta, al final es un equipo de jugadores de 100 millones de euros, de 60, entonces cualquier despiste, cualquier fallo de concentración o cualquier momento que tienen ellos de iluminación te pueden matar, pero bueno, lo que tenemos que estar muy encima de ellos, hacer muchas ayudas y no dejarles ni respirar durante 90 minutos.